La cooperación implica un cambio interno. La consciencia del ego implica un estado de miedo con el que nos sentimos separados. Cuando permitimos que el miedo desaparezca y lo sustituimos por la confianza, surge un sentimiento de abundancia que se muestra naturalmente en el compartir y cooperar con los demás. Déjame que te cuente un cuento. Un viajero para un día en una misteriosa tierra. Se veía que era una tierra rica, sus bosques, sus prados y sus cosechas estaban llenos de frutos. Daba una sensación de confort muy grande pasear por tan rico lugar. En el camino encontró un habitante de esa tierra. Era un humano, pero con una peculiaridad muy grande. Sus brazos eran largos y rígidos. Eran tan largos que se arrastraban por el suelo. Fijándose bien en sus extremidades superiores, vio que no tenía manos, sino que sus dedos estaban todos pegados, formando una especie de cuenco. El viajero le preguntó al habitante de esa tierra donde podía ir a comer y descansar. Y ese habitante le dijo que podría hospedarse donde él vivía. Así que el viajero lo acompañó y anduvieron juntos hasta el pie de una colina. De allí se veían dos castillos exactamente iguales. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Preguntó el viajero. ¿Vamos al castillo de más arriba o al castillo de más abajo? Pasaremos por los dos, le dijo el nativo de esa tierra. Y pasaron por el primer castillo. ¡Se oían gritos y discusiones! El viajero miró por la ventana. Lo que vio le horrorizó. En ese castillo todos los habitantes estaban delgados, malhumorados, peleándose continuamente. Con los brazos largos y rígidos que tenían estos habitantes, no podían alcanzar a ponerse la comida sabrosa de su tierra en la boca. Era frustrante. Se peleaban y apenas comían y disfrutaban de todo lo que esa tierra podía ofrecerles. El viajero siguió al habitante de esa tierra en silencio. Por fin llegaron al otro castillo. Era exactamente igual al primero, solo que reinaba la paz, el silencio y la armonía. Se oía música, risas y olor a comida en la distancia. Se acercaron. ¿Qué hace distinto este castillo al otro? Porque aquí la gente está feliz y no frustrada como en el otro castillo. Aquí todos están contentos, bien nutridos y satisfechos. Tú mismo lo podrás comprobar, dijo el habitante de ese castillo. Y abriendo una puerta, vio como la gente de ese castillo, con sus largos y rígidos brazos sin dedos, se daban de comer unos a otros, despacio y por turnos. Uno ponía comida en la boca del otro y seguidamente este en la boca de otro más. Todos estaban contentos, bien nutridos y satisfechos. El viajero entendió lo que pasaba en esa tierra dividida por dos actitudes diferentes de sus habitantes. El universo nos ha provisto abundantemente de todo lo que necesitamos. La codicia, el miedo a no tener o a tener menos que el otro, nos hace vivir desnutridos e insatisfechos. Solo cuando decidimos compartir con amor y dedicación lo que el mundo nos ofrece, podemos abastecernos, nutrirnos y disfrutar todos de toda esa abundancia. ¡Gracias!